Río y la candela se mezclan en esta Fiesta, fiesta Vamos a prenderla, ay, ya Mira con tu comienza Pero cuando entras en calor te pones Pensa, pero yo sé que eres la reina de la fiesta Todos se miran y admiran tu belleza Ahí se Party, party, ve y coge tu pareja Party, party, que la música te llega Party, party, ve y coge tu pareja Party, party, que la música te llega Fiesta, fiesta Vamos a prenderla Río y la candela se mezclan en esta Fiesta, fiesta Vamos a prenderla Se condensa en la noche y más de una se arregla Fiesta, fiesta Vamos a prenderla Río y la candela se mezclan en esta Fiesta, fiesta Vamos a prenderla Se condensa la noche y esta fiesta he encontrado Veo niñas lindas y esto me ha animado Dentro veo cuánto vale la boleta pues Tengo un chorro en caleta y usted sabe que todo bien Dispuesto a esto tengo las ganas Entro relajado al fiesto Llego y carburo Aquí se prende la hoguera Veo mujeres bellas y todo en candela ¿Qué pasa, Sambo? ¿Cómo está el socio y el clan? Lo veo en Tarima, pásenme el mío y vaya Ajá, así es, Onisa Yo, pa' que la escuche la gente y lo haga casomiso Junior, Sambo en combinación con Oniso La barra se prendió, selecta, saló Eso es fuerte y en tu mente retomó La barra se prendió, selecta, saló ¡Ay, serio! Fiesta, fiesta, vamos a prenderla Vivo y la candela se mezcla en esta Fiesta, fiesta, vamos a prenderla No se condensa en la noche y más de una se arregla Fiesta, fiesta, vamos a prenderla Vivo y la candela se mezcla en esta Fiesta, fiesta, vamos a prenderla Fiesta, 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 fiesta Con feo en mi batalla Tengo que ir a tu plaza, por favor Tolerancia, avanza Tu gracia, padre, culto grande en mi sol Enseñanza más pura y tu ternura Mi grande inspiración Eres una guerrera para mí, eres esencia Eres luz y amor Me grita hermosa, estás en mi corazón Hoy canto para agradecer tu protección El sonar de mi guitarra, pues me atraigo yo El reino de mi vida, mi única inspiración Me grita hermosa, estás en mi corazón Hoy canto para agradecer tu protección El sonar de mi guitarra, pues me atraigo yo Mamá, 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 mi mamá, mamá Hoy dice, hoy dice Mamá, 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 mi mamá, mamá Mamá, 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 mi mamá, mamá Mamá, 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 mi mamá, mamá ¡Oh! 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 Cuando yo era chamaco, todo momento vigilaba mis pasos Con pisos, caídas, me ayudaste a levantarlo y te doy gracias a ti Eres tú, solo mamá, negrita hermosa, mi corazón siempre estarás Eres tú, mamá ¡Oh! 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 Me enseñas la más pura y tu cerdura, mi grande inspiración Eres una guerrera, eres esencial, eres dulce y amor Me enseñas la pura y tu cerdura, mi grande inspiración ¡Oh! ¡Oh!